Música 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 De la mujer yo hablo De la vida la grande Por eso se aprovechó Cinco años de mi arte Pero el gusto de la ganada Ahora sigo Alí a la fe Traigo que sirve la goza Soy feliz que vivo la fe Música 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 Ya han pasado nueve años No perdimos muy cariño En la ciudad de Nueva York Sus calles han recorrido Donde hay vida soy Andaré en Estados Unidos Gracias que doy a mi Dios Quiero saber trabajar Para muchos es pesado Y ahora se para el trabajo Los güeros me han respetado Música Y a todos los güeros Y a todos los güeros Un abrazo para mis padres Y también a mis hermanos Y también a mis hermanos Aquí se acaba la historia En el himno García Caminano Eso Con nacidos Con nacidos